muy valiente subiéndose aquí a 1500 evidentemente ella debuta en una prueba internacional en un campeonato importante en esta prueba hay rivales importantes que hay de hoy hecho ya que román son las más importantes con chumakova la rusa el comportamiento de maite yo creo que va a depender un poco de cómo se corra la prueba todas son mujeres de velocidad crucero incluso ya la que más clave hoy que es una mujer que se va a ponerle frente a poner un ritmo importante podrá o no maite aguantar el ritmo de una prueba por en por debajo de 4 10 ahí está la respuesta no porque el cambio lo va a notar ella evidentemente tiene 4 13 nota sobre todo el tema de las vueltas pero nunca se sabe porque ya hemos visto la final anterior de 3000 rara típica pero me temo que en esta ni va a haber tapados ni va a ser tan lenta se llevemos como player hoy con sonia román en la que está alcanzando la prueba vamos a esperar de todas formas a ver el paso de los 400 y luego del 8 para adivinar si la prueba va realmente lanzada pues nada más y nada menos que las siete mejores de europa este invierno están aquí presentes y que pero el dorsal fácil de recordar ese cuádruple 1 1111 y con ella por detrás las rusas y sonia román la mujer que llegó a tener la mejor marca este invierno pero que luego apareció lidia choyeca una mujer con una velocidad crucero sensacional y un final también demoledor esta mujer que ganó el oro en el 3000 en el campeonato de europa en madrid ya estamos viendo que los otros no son fáciles en principio choyeca es la favorita mujer polivalente que domina muy bien el 3 y 1500 campeonato de europa alguna vez y quinta en los mundiales han pasado 1 0 3 es el grupo parece que maite con problemas pero yo diría que su forma de correr ella le cuesta a veces este ritmo luego va progresando a medida que pasa el 8 lo importante es que no encuentre ahí un hueco y que claire hoy sonia román no impongan un ritmo más fuerte un ritmo más fuerte ahora mismo caerol va controlando y van camino por hacer por debajo de 410 comprende la presencia y en mitad del grupo en tierra de nadie de una mujer que tiene buena marca este año la ucraniana natalia tobías pero que no termina de enganchar sería interesante que llevara a maite hacia esa parte final del grupo de cabeza donde se mueve de forma inteligente lidia choyeca hasta situarse en segunda posición aparte es que maite martínez contacte y que no le pille en el cambio que puede ser en el 1100 cuando faltan un 400 y que vaya poco a poco y eso lo está grabando bien ella está sufriendo y es lo que declara al final porque el cambio de prueba no es nada fácil sobre todo cuando ve el letrero está acostumbrado a las cuatro vueltas ya que aparecen prácticamente el doble y claire hoy es la enemiga digamos en ese aspecto porque va imponiendo un ritmo la británica no es una finalizadora si lo es choyeca si lo será chumakova o cuanta le lleva la otra rusa ya vemos la cara de maite aguantando estoicamente este ritmo que le han impuesto que no es que sea terriblemente duro pero sí es un ritmo bastante fuerte no es interesante la carrera de maite que ya ha superado a tobias a la ucraniana y va en busca de sonia román vamos a ver por qué está teniendo problemas una mujer que ha corrido muy rápido este año como sonia román 406 75 y por delante se empieza a desencadenar ya el ataque clipero ha dado todo lo que tenía para endurecer la prueba ahí va aliria choyeca sensacional y las rusas detrás chumakova en segunda posición maite que también trata de hacer su carrera y ganar esa quinta plata supera sonia román en la cabeza está lidia choyeca una carrera que tiene fácil fácil la polaca por detrás las dos rusas el ataque entre chumakova y infantil lleva los últimos metros de la prueba para lidia choyeca que se está dando un auténtico paseo y maite que busca incluso a la cuarta plaza choyeca el título de europa para ella maite va a hacer una gran carrera terminando en quinta posición en su estreno en la prueba de 1500